En este video presentamos el capítulo 2 del libro los colibríes. Este capítulo trata la morfología y la fisiología de estas aves. Igualmente seguimos adornando los capítulos las carátulas y contracarátulas con tecnología DALI, en este caso DALI 3. En la introducción observamos algunas curiosidades, entre ellas que el colibrí más pequeño puede medir hasta 5 centímetros, es el caso del colibrí suncito, del cual hablamos en el capítulo 1. El colibrí típico de espada y algo interesante es que los colibríes deben consumir alimento equivalente a la mitad de su peso cada 15 minutos, de no lograrlo, de no hacerlo puede morir, son casos especiales. En cuanto a la evolución o mejor coevolución, puesto que el colibrí ha venido evolucionando paralelo a las plantas de las cuales se alimenta, o sea tanto plantas como colibríes evolucionan conjuntamente, esa es la coevolución. Dividida ese análisis en los 9 clados de colibríes, entre ellos el clado topáceo, observen la belleza de este animal, o el colibrí abeja, el zunzuncito, observen su tamaño. Así como el colibrí abeja puede medir 5 centímetros, el patagona es teclado, son colibríes que pueden alcanzar hasta los 20 centímetros. Igualmente el libro sigue utilizando videos, objetos interactivos. Aquí vemos este espectacular, varios colibríes acercándose a las flores que tiene en la mano esta muchacha. un ejemplo de cómo evolucionó el pico del colibrí y cómo evolucionó la flor de esta planta. Los llamados dimorfismos sexuales, donde especialmente en los colibríes más pequeños, el macho es más grande que la hembra, más colorido, y colores que permiten atraer a la hembra, adicionalmente de una danza nupcial espectacular que hacen estos animales. Algunas partes del colibrí, en los que se destacan, por ejemplo en el caso de la corona, algunos tienen colores especiales, o como el colibrí coqueta que tiene su cresta, el pico que ya sabemos o hemos visto que evoluciona de acuerdo a cómo evolucionan las plantas, la barbilla, la gorguera, la garganta, el pecho, el vientre, tienen características especiales en cada una de las especies de colibríes. Los colores, como en el caso del colibrí de Ana, que pueden cambiar. Observen que de acuerdo a la posición del colibrí, de acuerdo también a la posición de los rayos del sol, los colores del colibrí, en su corona, en su gorguera, cambian. La lengua del colibrí también tiene una característica especial y es que se vipurca, es decir, la lengua no succiona el néctar, lo atrapa. El colibrí garganta de rubí, observe en su lengua. La gran variedad de picos, este es el pico espina o pico tipo tuna, del colibrí piquicorto común, el pico de hoz, del cual ya habíamos hablado en el capítulo 1, y el colibrí pico espada. Un objeto interactivo donde con intercambio de fichas se puede ir armando la imagen, en este caso generada por inteligencias artificiales y relacionadas con la parte o la morfología de los colibríes. En cuanto a la fisiología, hay aspectos interesantes, como por ejemplo en el caso de los ojos o cómo vuela el colibrí, que ya sabemos que es algo que solamente puede hacer esa ave, como volar hacia atrás. Vuelan diferentes direcciones o puede permanecer estático en un solo punto, el movimiento de las alas en forma circular alrededor del hombro, y sobre todo la velocidad, y esa velocidad es lo que genera ese ruido que da su nombre en inglés como el ave zumbadora, o pájaro zumbador. Observen cómo vuela hacia atrás. Se habla también del metabolismo de los colibríes, algo interesante es que, como lo decíamos antes, el colibrí tiene que alimentarse permanentemente, por ese gasto energético que tiene, también debe disipar el calor generado. Los sonidos, los sonidos de las plumas, cuando el colibrí, pues al mover, produce un ruido, un zumbido, por eso su nombre de pájaro zumbador. Pero en cuanto al canto, no es un canto, es decir, no es una ave canora o cantora. Por ejemplo, el caso del colibrí orejimorados, escuchemos su canto. Realmente no es un canto. El colibrí orejas violeta. Aquí hemos diseñado una tabla con cuatro imágenes, cuatro textos y cuatro archivos de audio. Eso como una característica del libro interactivo que hemos diseñado. Y ahí terminaríamos con el capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a ver los ecosistemas y los colibríes.